Brutales acusaciones de Rocío Carrasco ante Antonio David Todos sabemos que Rocío Carrasco llama a Antonio David el ser, el ser demoníaco, el padre impío, etc. Insultos, agravios, brutales acusaciones, acusaciones de maltrato sin prueba alguna Siete jueces los cuales no han encontrado indicios para ni siquiera iniciar un juicio contra él Y Rocío Carrasco públicamente ha hecho un juicio público, un juicio mediático Acusándolo continuamente de maltratador Ante esto nos encontramos en una tesitura ¿Qué haces, Rocío Carrasco, contra un hombre inocente? ¿Por qué haces eso contra el padre de tus hijos? ¿Qué es lo que buscas? ¿Hace un año dijiste que ibas a reabrir el caso de malos tratos? Bueno, no, un año no, más de un año Y seguimos esperando a que lo reabras Dices que estás esperando a que él te denuncie por llamarlo maltratador Esto es un juego de ping-pong, os estáis pasando la bola el uno al otro Y ya estamos hartos, realmente hartos, hartos de oírte a ti insultarlo Estamos hartos de maltratarlo mediáticamente durante casi dos años Tú dices que lleva él 20 años maltratándote Él lleva 20 años hablando de ti, sí, supuestamente en entrevistas, en revistas Pero es que tú lo has hecho por delante y por detrás ¿Hasta dónde vas a poder llegar, Rocío Carrasco? El padre, impío, el ser, Satán Está con la abogada de mi hijo en ese momento No está en Madrid, está en Málaga Y tira millas corriendo para Madrid cuando la otra lo llama por teléfono A ella le ha venido muy bien para todo Y a él le ha venido mejor Porque ha seguido haciendo lo que únicamente y para lo que únicamente vive Que es seguir maltratándome A ver si nos enteramos ya A ver si te va a denunciar, Rocío ¿Tú consideras que Antonio David Flores es un maltratador? Yo digo que a mí Antonio David Flores no ha dejado de maltratarme En todos los tipos de violencia que existen Y cuando haya alguna más, también la hará Creo que lo he dicho claro Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde ha salido, eh? Pues sí, tal y como lo estáis escuchando Esa es la forma de acusar de Rocío Carrasco Que la está maltratando durante 20 años Y la seguirá maltratando en todas las formas de violencia que haya Una forma de acusar a un ser inocente Por ir por encima de la ley Una persona ávida de sed de venganza Llena de odio contra un ser inocente Antonio David Flores No hay más que decir, señores Luchemos contra esta injusticia La injusticia de ir contra las leyes españolas Contra un Estado de Derecho Luchemos contra las injusticias Contra el señalamiento público Basta ya Basta ya de estos actos egoístas Dejemos a la gente inocente en paz Bueno, y hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Y como siempre dejadme vuestro comentario Y vuestro like Y hasta el próximo vídeo, pandilla